Hola amigas y amigos. Hoy hablaremos sobre la religión en la época incaica. En la época incaica la religión fue politeísta, es decir, adoraban a varias divinidades, entre las que destacaban. Huiracocha. El dios solo Inti. Pachacamac. Otras divinidades. Huiracocha. El supremo hacedor. Considerado el creador del universo, la tierra, el hombre, el sol, la luna, y de todo cuanto existía. Se le encontraba en todas partes y adoptaba formas diferentes. El indio el sol. Era la divinidad principal del imperio. Su culto empezó en el Cusco, pero se fue propagando paulatinamente por todos los pueblos del Tahuantinsuyo. Fue venerado con gran pompa en el Cusco, en donde se levantaba su gran templo. El coricancha, que exhibía bellas paredes interiores recubiertas de planchas de oro, y adornadas con piedras preciosas. Pachacamac. Era el dios del mar, de la tierra, de la fecundidad, del calor, y de la vida. Fue la divinidad principal de la costa peruana. Su santuario se levantaba a orillas del río Lurín, a 30 kilómetros al sur de Lima. Otras divinidades menores. Entre ellas tenemos la luna, Quilla, esposa, y hermana del sol. La mamá Pacha, la madre tierra, que representaba a la tierra, fuente de vida. La mamá Cocha, el mar, la diosa de las aguas, del mar, de los lagos, y de los ríos. Festividades religiosas. Las fiestas principales del Incario eran eminentemente de carácter religioso, y vinculadas a las faenas del campo, y al inicio de las estaciones del año. Las más importantes eran. El Inti Raimi. Fiesta que hasta el día de hoy se sigue celebrando en el mes de junio. Conocida también como Pascua del Sol, o Pascua Solar, el Inti Raimi es considerada la fiesta más grandiosa, y solemne de los incas, pues constituía una demostración de gratitud hacia el dios Sol por inmensos beneficios recibidos. El Kappa Traimi. Celebrado en el mes de diciembre, época de lluvias en la sierra. Estaba dedicada al Inca, y a la nobleza. Sigue aprendiendo sobre historia, comparte, dale me gusta, y suscríbete al canal.